Es que todo el mundo está con Valencia, pero es que en Letour, es que estamos aquí, aquí estamos buscando igual, y está todo el pueblo destrozado y falta encontrar cuatro personas, a las cuales se le está buscando, entre ellas a mi hermano y a mi cuñado, y solo pedimos que se encuentren y que nos den soluciones de por qué nos llegó ese aviso. Pedrito, ¿por qué nos llegó el aviso? Pues ahora te vas en tu propia mierda, porque otra cosa no podemos decir. Pues qué tremendo que estamos hablando de cuatro apellidos y dos de ellos, dos de los desaparecidos serían.